Numerosos fans acudieron a la casa de George Michael, donde falleció, para rendirle tributo. La gente del vecindario comenta cariñosamente anécdotas del cantante. Hace unos años se puso a nevar y él y su pareja se subieron a los escalones para tomar fotos de la nieve. Me emociono al recordarlo. No puedo creer que hoy esté aquí. No puedo creer que hoy yo esté aquí y que George haya fallecido. Me crié con su música. Fue una banda sonora para mis tiempos felices y no tan felices. Por eso he venido aquí, para decirle gracias, George. Numerosas estrellas de la música expresaron su pesar. He perdido a un querido amigo, el alma más generosa y bondadosa y un artista brillante, escribió en Instagram. Elton John. Andrew Richley, compañero de George Michael en el grupo WAM, afirmó sentirse desolado. WAM saltó a la fama en los 80 con éxitos tan pegajosos como Wake Me Up Before You Go Go. La consagración internacional llegó con su carrera de solista cuando a fines de los 80 grabó canciones como Faith y I Want Your Sex. Al principio de su trayectoria, George Michael escondió su homosexualidad, una actitud que le hacía sentirse poco honesto. Al final se convirtió en un defensor de los derechos de los homosexuales. Su postura en relación a los derechos de los homosexuales cuando salió del armario es normal. Ya sabes, todos tenemos diferentes orientaciones y él se reía de sí mismo. En los 90, una serie de acontecimientos desafortunados y escándalos enturbiaron su carrera. Su madre murió y también su pareja. Además, le aquejaban problemas de salud y litigios legales. Pero él siempre encontró el camino para volver. Cuando sus éxitos pasaban al olvido, él ampliaba el repertorio. Y decía que el nuevo material había vigorizado su voz. Siento que cada noche me convierto en mejor cantante. Me preocupo por elegir canciones que realcen mi voz. Sin embargo, siempre será recordado por clásicos como Last Christmas. La pérdida de un ídolo pop a la edad de 53 años ha sido impactante para los londinenses. George Michael se ha ido, pero su música permanece. Yo creo que yo soy real. Lo sé, es que yo creo que yo creo. ¡Gracias!